Llamas y caballeros, chicos y chicas, y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo una página muy recomendada, se llama Dota 2 Hound y aquí podrás apostar tus ítems de Dota y jugar contra otros jugadores en tiempo real por la oportunidad de ganar muchos ítems completamente gratis. Para comenzar, solo tienes que hacer clic en iniciar sesión con tu cuenta de Steam en la esquina superior derecha y configurar tu enlace de intercambio de Steam. No te preocupes, es totalmente fácil y seguro. En Dota 2 Hound podrás depositar los ítems de Dota que te sobran, los que no te gusten o con los que quieras jugar. Y, después de cierto tiempo, se elige un ganador. Cuanto mayor sea la apuesta que hagas, mayores serán tus oportunidades de ganar todo lo que esté en la mesa. Es decir, que si sales ganador, te llevarás todos los ítems de todas las personas que apostaron en ese juego. En Dota 2 Hound tendrás tres diferentes modos de juego. El primero, máximo 30, es el modo en el que los jugadores podrán apostar ítems que tengan un valor máximo hasta de 30 dólares en total. Es decir, que nadie podrá tomar ventaja del juego apostando 10 arcanas para tener una gran posibilidad de ganarse todo lo apostado de otros jugadores fácilmente. Así que, si buscas algo rápido pero seguro, este modo es para ti. Segundo, Highcrawler. En este modo de juego no tendrás límites para apostar tus ítems de Dota. Simplemente, el que apueste más tendrá mayor posibilidad de ganar. Tercero, Coinflip. Simple y rápido. Tú y otro jugador apostarán sus ítems por un monto igual. Luego de que ambos los depositen, se lanzará una moneda. Roja o cruz. Y si sale tu color de moneda, ganarás todos los ítems de ambos. Así de rápido y sencillo. Puedes buscar un juego que esté abierto para jugar contra ese jugador. Según el monto que haya apostado. O crear tu propio juego con el monto que tú desees. Una vez que hayas ganado un juego, inmediatamente te llegará una oferta de Steam. Para que puedas aceptar todo lo que ganaste. También podrás ver tu historial de apuestas para los diferentes tipos de juegos. Y verificar que todas las entregas de ítems que ganaste se realizaron correctamente. Es bastante simple y rápido de utilizar. Recuerda aceptar las ofertas de intercambio ni bien acaben los juegos. O no podrás volver a tener otra oportunidad. Así que chicos, ya saben, Dota2Houd, una gran página por ahí. Para probar un poquito de suerte para jugar con ítems que te sobren, que no te gusten. O los que quieras jugar. Puedes probar con ítems baratos si deseas, no hay problema. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Yo soy Royce y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!